Gracias por continuar con nosotros en Despierta América. Y usted sabe, nuestro propósito es empoderarlos e informarlos de esos temas que más les pueden ayudar y por eso es que les pedimos siempre que nos manden sus preguntas. Así que nos vamos hasta San Francisco, donde Marta nos tiene una pregunta. Adelante, Marta. Hola, soy Marta Salazar desde la ciudad de San Francisco, California. Quiero ser aún más exitosa el próximo año. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi rendimiento laboral? Gracias, Marta. Muy buena pregunta. Y para ti y para todos los demás que nos están viendo, escuchen esto porque de acuerdo al Departamento de Trabajo, nosotros, los hispanos, alcanzaremos ser 78% del cuerpo laboral entre los años del 2020 y el 2030. Y porque a ustedes nos importa, bueno, pues aquí está Anabel Blum para hablarnos de qué opciones existen para mejorar el rendimiento laboral y cómo podemos aprovechar las ventas de Viernes Negro que tanta falta nos hacen. Buenos días, Anabel. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien. Muy curioso. Feliz de poderlos acompañar nuevamente hoy aquí en el Estudio en Despierta América. Muy bien. Pues yo creo que algo que la pandemia causó o tuvo como consecuencias, es esto de las clases en línea desde casa. ¿Cómo podemos ayudar a los televidentes buscando opciones más accesibles? Claro que sí. Me fascina que me estés preguntando eso porque precisamente estoy aquí para contarles de algo maravilloso. Las personas quieren superarse, las personas quieren estudiar, la gente quiere prepararse y, por supuesto, mejorar en sus carreras como Marta y estoy segura como muchos que nos están viendo en casa. Y esa es exactamente la opción que hoy les traigo y el motivo por el que Muni aprende Institute, que es de lo que les quiero hablar. Es una plataforma para aprender digitalmente y es la plataforma líder en educación en línea con una gran variedad de diplomados que puedes tomar desde la comodidad de tu casa. Y justo ahora que está terminando el 2021, todos estamos pensando, estoy segura de eso, cómo hacer para que el 2022 sea mejor, para que ganemos más dinerito, para que vivamos más tranquilos. Y es por eso que hoy estoy haciendo hincapié en que tú puedes mejorar todos tus conocimientos y ayudarte a ti, a nuestra gente, a que cumplan sus sueños de emprender, de mejorar y de estudiar con unos cursos online excelentes que te van a ayudar a ti a lograr todos los sueños que tienes en este país porque sí es posible. Sí, 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 no hay excusas. De verdad que ahora lo que usted quiera lo puede encontrar en línea. Hasta menso se siente uno diciendo, no sé, pues busque uno de estos cursos, hombre. Ahora, ¿cuáles son algunos de los cursos disponibles y qué beneficios les da a nuestra gente tomarlos? Bueno, beneficio principal, obvio, que es que te vas a preparar, te vas a empoderar y vas a sentir que puedes lograr todo lo que quieres. Quiero contarte que en Aprende Institute tenemos más de 40 diplomados que puedes hacer en tres meses y la variedad es enorme porque no es que tienes que saber de un solo tópico, no. A lo mejor tú te destacas en el área de la belleza, tenemos diplomados de belleza, de maquillaje para que te conviertas en manicurista, corte y confección, si te gusta la moda, nutrición, repostería, marketing, finanzas, inteligencia emocional, también puedes inclusive hasta aprender a instalar paneles solares, a organizar eventos, o sea, imagínense, hay de todo. Y lo mejor es que, como les decía hace unos segundos, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y los docentes están siempre disponibles por si acaso tú tienes alguna duda. Y adivina qué es lo mejor de todo. Todo es en español, en nuestro idioma. Así es. Qué increíble, ¿no? Pues muchísimos beneficios. Y fíjate, ahora que viene el Black Friday, justamente ayer estaban preguntándome, oye, tú que no necesitas nada, ¿qué te podemos regalar? Y yo dije, pues lo material, no, esto es lo mejor que me podrían regalar. Ya yo te voy a contar cuál es la promoción que tenemos en Aprende Institute de Black Friday, que no te la puedes perder. Pero para reafianzar, lo que tienen que ustedes saber es que si estudias en tu casa, si estudias estos diplomados en línea, vas a ahorrar gasolina, vas a administrar tu tiempo, vas a poder tener más espacio con tus hijos y vas a estar igualmente aprendiendo, porque tú vas a estar manejando el momento en el que mejor se adapta ese diplomado, en el momento que puedes seguir y verdaderamente vas a estar potencializando todo lo que sabes hacer y vas a poder ganar muchísimo más dinero. Ahora lo que todo el mundo quiere saber y es, ¿cómo vamos a ahorrar en este Black Friday? Bueno, te voy a decir algo, como tú bien decías, uno puede regalarle a la persona que más quiere o autorregalarse una experiencia maravillosa de crecer en conocimientos. Y este es el momento de adquirir tu curso, tu diplomado en Aprende Institute. ¿Por qué? Porque en Aprende Institute nosotros te vamos a becar el 50% del diplomado que escojas. Pero eso no es lo único. El segundo te va a salir totalmente gratis. Lo que queremos es eso, que las personas se preparen, que las personas puedan verdaderamente salir adelante. Así es. Y con tanta gente que está preguntándose, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante este próximo año? Bueno, esta es una excelente opción para hacerlo a ustedes, para regalarlo. Y justamente, Anabel, tienes tú una clase magistral también aquí, que usted también puede adquirir. Así que todo está listo para triunfar. Sí, bueno, esto es una súper primicia. Voy a tener no solo una, voy a tener varias clases magistrales. Y de verdad que están tan sabrosas de digerir, tan sencillas de entender. Y te van a hacer crecer tanto que yo prometo volver a despierta para contarles un poquito más de mis clases. Pero, importante, están viendo todo el tiempo a lo largo de este segmento un QR code en el extremo izquierdo inferior de su pantalla. Si tomas tu celular, le haces clic y allí te va a aparecer directamente el link que te va a llevar a nuestra página web, la página de Aprende Institute, que es aprende.com. O también puedes llamar a nuestro teléfono, que es el 1-800-292-2236. Y yo no puedo, no puedo esperar para volver y contarles de mis clases magistrales, de verdad. Te felicito. Eres una grandiosa maestra. Así que, bueno, ya lo saben, si usted quiere sobresalir entre tanta gente que está luchando en estos momentos, ahí lo puede hacer. Oye, hablando...